¡Hola chicos y chicas! Vengo a contaros un cuento que se titula El caramelo instructivo de Gianni Rodari. Espero que lo disfrutéis. ¡Adiós! En el planeta B no hay libros. La ciencia se vende y se consume en botellas. La historia es un líquido colorado, como una granada. La geografía es un líquido color verde-menta. La gramática es incolora y sabe a agua mineral. No hay escuelas, se estudia en casa. Los niños, según la edad, han de tomarse cada mañana un vaso de historia, algunas cucharadas de aritmética, etc. ¿Vais a creerlo? Son caprichosos igualmente. ¡Vamos, sé bueno! Dice mamá. No sabes lo rica que está la zoología. Es dulce, dulcísima. Pregúntaselo a Carolina, que es el robot electrónico de servicio. Carolina se ofrece generosamente para probar antes el contenido de la botella. Se echa un poquitín en el vaso, se lo toma y lo paladea. ¡Uy! ¡Ya lo creo que está rica! exclama. E inmediatamente comienza a recitar la lección de zoología. La vaca es un cuadrúpedo rumiante que se alimenta de hierba y nos proporciona chocolate con leche. ¿Has visto? pregunta mamá. El pequeño colegial se queja. Todavía sospecha que no se trate de zoología, sino de aceite, de hígado, de bacalao. Luego se resigna, cierra los ojos y engulle su lección de un solo trago. Naturalmente, también hay, como es lógico, algunos colegiales diligentes y estudiosos. Es más, golosos. Se levantan por la noche para tomarse a escondidas la historia granada y se beben hasta la última gota del vaso. Se vuelven muy sabios. Para los niños de parvulario, hay caramelos instructivos. Tienen sabor de fresa, de piña, de cereza y contienen algunas poesías fáciles de recordar. Los nombres de los días de la semana y la numeración hasta el día. Un amigo mío, cosmonauta, me ha traído uno de esos caramelos, como recuerdo. Se lo he dado a mi pequeña. Y inmediatamente ha empezado a recitar una poesía cómica en el idioma del planeta B que decía más o menos Anta, Anta, Pero, Pero, Penta, Pinta, Pimpero Y yo no me he enterado de nada.